Yo me hice una con las faras ayer, guapa 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 con el luz tío Pero no decías que no habías jugado Ayer sí, jugamos una hora, una hora y pico Bueno, a ver, vamos a grabar esta partidita, eh Nivel 6, he jugado, coño Ahora vengo, hasta ahora Hasta ahora, Cleary Eh, si somos tres personas grabando, luego deberíamos hacer un vídeo en el que se ven las perspectivas de los tres Oye, he enseñado a amigos Oye, quiero ir a la luna Uy, mierda Manu, intenta hablar lo menos posible porque das ganas de... Esto parece Love Story, tío Sí, tío Jejejeje Es verdad que le han metido la bala en la cabeza El dentista Uh, qué rápido soy Aspenica, tío, es que estamos por, qué qué sé Vamos a recoger dinero, o sea, una coleta se la mandamos a... No me acuerdo cómo iba esto, tío Ah, vale Mayus y... Y la Q es el especial, vale Cuidado que nos van aquí, aquí nos van a... Ah, claro bastante Asier, no me pegues, no me pegues, Asier, no 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 Es... Espara Vaquer Y cuidado que hay una Ripper y una arriba, eh Que a veces lo hacen y... Eh... tenemos a Winston junto... No, al Gordo Viene aquí a por Vaquer, por mí ¿Al Gordo? Ostia, sí Cuatro Tres Dos No veo ningún Franco apuntando por arriba ¡Vamos! El Gordo se ha ido para... Torreta enemiga Arriba es para la derecha, en la pasarela Y la Widowmaker Y Pharah, a la izquierda ¿Esto ir? Ah, no, no ha podido con la Pharah, tío Que va a ver las cargas, su destino, de una mierda ¡Wow! Francazo que me hellao ¡Toma! Eliminada la Franco Y otro menos Uy, me ha matado La torreta, hija de puta Que la está reparando el enano, eh, todo el rato La está subiendo de nivel Es una torreta de nivel 2 Voy a intentar ir por arriba a ver Que, el otro día leyendo por internet Descubrí que para subir las torretas de nivel Tienes que darles de ostias Con el enano Con el enano No lo sabía ¡Estabas todo porra! Espere con el martillo, eh Ya, ya, claro Hay que mover el puto coche este, no? ¡Toma! Venga, a ver si podemos salir Hay un bastión Toma, torreta muerta Sí, en la escuta más allá del bastión Y la Franco a la izquierda Ya, lo he visto ¡Está parado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otro! Hay que mover el coche, ¿no? Sí Que no nos pongas miedo del coche Que esté aquí, buen corazón ¡Oh, espera! Voy a cruzar el puente por arriba A ver si les doy ¿Dónde están? ¿Se lo sabéis? Ni idea Sí, sí, sí Cuidado que te va a subir por la derecha No, no ha subido Enfrente a la izquierda Enfrente a la izquierda hay un bastión Vale, genial Vamos, vamos ¡Caña! A ver si le mato a alguien Cuidado, hay uno Bueno, me han quitado la ulti Hay una torreta al fondo, eh Cuidado No falta nada Uy, hay una franco arriba Hay una... Hay una... Una Widowmaker arriba Sí, sí, la he tirado para abajo La he tirado para abajo Muerto Bastión Y tengo la ulti Ya tengo el meco otra vez Cuidado con la Widowmaker Enfrente, ¿dónde está el coche? Torreta muerta del enano Y el rat está... Torreta... el enano muerto Toma, racha de 5 Toma adelante Ripper, ¿a derecha? Ripper muerto Ripper muerto, sí Venga, va Cuidado, Ripper Toma, otro menos Toma, otro menos Toma, doble Toma, doble Buena Vamo' pa' delante, coño Hay que ir a tope Frente El gordo Está muerto Va, coño Asier Que eras tú, joder Que el susto me he dado Entre el pollasquillo Al gordo Oh, estoy encima de la nave No, la Mei no Mal Toca huevos la Mei Arriba a la izquierda Bastión Vale, vale Toma, uno Muero Es que he tuido la pena, tío No, Winston, Winston Cuidado Cuidado, Trimedia Winston por atrás Winston por atrás Queda un toque Muerto, Winston Oye, hasta aquí Oye, hasta aquí Por ahí, por aquí Por ahí, hay que ir con la Widowmaker por el pasillo Por el pasillo Está Ripper aquí La carga alta Va a querer cuidado Tracer la tenéis delante a la derecha No, por aquí, tranquilo Toma, otro menos Toma, doble Toma Cuidado de la simetra El gordo, el gordo, el gordo Siempre muerto Siempre muerto Toma Toma Muerto el gordo Al fondo a la derecha Ahí alguien Metiendo todas Me está gustando mucho El vaquero, tío No lo hago yo No ha ido solo No ha ido solo Wow, wow Mierda El gordo por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo Vamos Toma Por cierto, si los ponéis en inglés Salen los doblajes originales Hanza habla en japonés No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No es que no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Cuidado lunatic que tiro, a ver si puedo tirar la ultima Cúbreme ¿Dónde estás? Porfa, al lado tuyo Vamos a matar, vamos a matar Venga vámonos, dos Buena Oh mierda, 14 asesinatos me he hecho, joder Bueno pues nada, seguimos, venga Yo llevaba 12 y me ha matado la asimetra esa de mierda Para ser un héroe de defensa, el payaso mola que te cagas El yunrat Es guay tío A mi me encanta tío, me quedo lejos, estoy parando ganadas En competitivo se usa mogollón, han puesto hoy una tabla de los que mas se usaban Porque es que hace muchísimo daño en área, hace daño a mucha gente El que no se usa El que no se usa El que no se usa Venga hay que entrar que esta volviendo Tira estoy super mal de vida Vaquero tira la tuya La vida Toma Va a tirar la ulti, ahí si llego a algún lado Uno, doble Doble con la ulti, vamos Toma ya, que buena Que buena por dios Ostia me gusta mucho el vaquero A mi el yunrat me encanta, es el mejor de todos Vaquero Hombre, esta claro ¿Que has hecho? ¿Que has hecho? El, el, el... El, el hongo Jojojojojojojojojojojojojojoj Que buena Madre mia Ejejeje Venga, vamos a vaquero entonces Venga vaquero. Venga vaquero épico Y troncha también, eh Se nació, se aportaba ahí La verdad es que sí Sí, esta ya está No sé Bueno, venga, grabamos esta ronda también Payasito, ven aquí Bueno, de cienfeso no No, en este mapa de defensa Oh no! Ah vale Es que yo iba también a hacer torre Bueno, 12 nanos podemos ponernos Si, pero entonces si te quieres coger a bastión No, no, bastión no me gusta nada Voy a probar el nano Para ver si subo la torreta de nivel Que no lo he hecho nunca Ahora subirla al nivel máximo tiene que ser con la ulti Ya, ya, eso sí, eso sí Pero menos a nivel 2 puedo subirla A ver si me gusta mi deva A ver, en la skin Ah, la de la abeja, te has puesto A ver, pero nada más has... No voy a una mierda, ahora sí Alguien es un contravacar aquí Alguien no se hace rápido Alguien no se hace rápido No, tío, no se hace rápido ¡Holi! Hola ¿Qué pasa, depuli? Hola, tío Eh, alguien lleva a si me trae No, es que esto me parece muy mala No, no es... ¿Sabes dónde recomiendo correrla, tío? La he puesto en la rodilla de mierda En el vehículo, tío La enganchas en el vehículo ¿Cómo se sube a la puta torre esta? La pones en el lado contrario, que no la vea Y cuando empiecen a rodearlo, empiezan a caer con mosques Vamos, 22 segundos, ¿cómo sub? Ah, vale, por ahí Eh, cuando acabemos esta invitamos a The Pulling Eh, 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 no Ah, no, vale No, estoy con Dray, Skali, Koki y demás Estamos más gente Ah, vale, vale, vale Nada, luego... Me quedo por aquí option, luego me paso Vale Vale, ahora, si las cosas me enfoqueáis Que estoy... me muteo el sonido Vale, vale Correta, nivel 2 Así me gusta La voy curando A ver si no le hacen nada Toma, a mí no me ha matado uno Me ha matado el... Me ha matado el... Cuidado Eh... ¿Han salido? Me voy a poner la... Me voy a poner la... Si me entra entonces No sé si ha salido, ¿no? No, están dentro ¡Ey, por atrás! Tienes una diva, vaquero ¡Vamos! ¡Vamos! No, vaquero te sigue, hombre Porque hay un Reaper aquí Sal, 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 Javi, sal, sal, sal Yo no me llevo la parte Estoy aquí quieto, combate Ah, me está disparando el... El Yunkrat Toma, uno menos Wow, wow, me ha matado la mía, al final Toma, otro menos Toma, otro menos Toma, otro menos Toma, ulti No Toma, otro menos Uy, vamos Sí ¡Ay! ¡Cuidado con el Reaper! ¡Cuidado con el Reaper! Alguien me va... se va a cargar mi torreta Toma Vamos, ¡cúrala! ¡Vamos! ¡cúrala! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay, me ha matado! Seis asesinatos, me cago en todo No está mal con la torreta, pero... ¿No? Sí, ha subido el soldado arriba Ah, me ha matado con el tiro Me ha muerto el soldado Ahora para que llegue yo me cago en todo Pero está la diva, está la diva también ¿Se pueden poner dos torretas, no? Eh, no Si no las subes, puede ser No estoy seguro No, eso no me queda claro Acaba de pasar diva de derecha a izquierda Por la torre Ah, por aquí no es, coño Nadie puede escapar a mi mirada Gracias Claro Bueno Ostres, nos tenemos encima Igual El problema es que no puedo ir aquí Es buenísimo El que tiene tanto con diva es buenísimo ¿Habéis puesto torretas abajo, no? ¿También? Wow, que hostia me ha llevado, por dios Los huevos también tendrán el soldado ahí No te preocupes Vamos, casi tengo la ulti Oh, me lo han destrozado No, me la da por codo el dipenso No es buena, gracias Pues a ver si pasan por aquí Y les doy de lado Va, 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 va Por aquí... Tu torre de las seis mías Por eso es que quiero que pasen A ver, que estoy ahí al 92 de la ulti Quiero sacarla cuando estén al lado A ver, aquí por donde puedo flanquear, tío A ver A ver A ver Es verdad, yo puedo hacer esto Os puedo curar, coño Tengan ahí, tenéis escudos ahí Toma, otro apoyo para de Hoko Tengo la ulti, pero ahora no hay No hay Hostia, arriba No te la he quedado 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 Cuidao Toma, otro Oye, ¿le es el soldado que tienes que traerlo? ¿Eso no, o sea, tío? Poder con el ánimo Está moviendo, eh Es muy buena, eh Y... Es un tío Está moviendo, eh Tiene por mí ¿Cómo va? ¿Cómo? 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 Vamos Hola muerta Hola Toma, otro menos Toma, venga Yo os estoy dando protección también Uy, casi me dan Bueno, me ha hecho la puta ulti el reaper Me ha enterado con la ulti directamente No, se ha quedado al 20 de vida Se ha con los reaper, está detrás Cuidado, coño, ¿dónde está? Está muerto el reaper Toma, otro menos Tengo la ulti, a ver si se meten todos abajo ahora Toma ¿Qué coño es esto? Ah, vale, no Cuidado Viene el Junker, cuidado El Junker está arriba Mira, también tengo para curaros Bueno, para daros escudo Meca Oh También vale que os pongáis detrás de una pared Vamos, correta Estoy por poner El soldado está arriba, ¿eh? Puede Somos como unas, un poco unas sucias ratas, ¿eh? Aquí, aquí acampados Bueno, tío Ha bajado el soldado por el otro lado, ¿eh? Para la derecha creo que hay uno, sí Para la derecha hay uno Venga, ya está Toma, muerto el soldado Toma, otro menos Oh, mi torreta como mola, tío Oh, mierda Oh, viene Está el reaper aquí, tío Detrás nuestra también Me cago en todo Muerta Vamos, tiempo extra Ah, muto reaper, tío Toma, he plantado uno, pero Al meca ¿Cuándo ha hecho la ulti? ¿Ha hecho la ulti el reaper ahí, hijo de puta? Sí, ha matado unos cuantos ahí Joder, ya vienen A ver, voy a colo... Está jazgada la jugada, el cabrón Ah, desde aquí A ver si puedo colocar la torreta arriba Te voy a llegar, ¿sabes? Vamos Torreta Torreta Nivel 2 Por el que era Le está andando con todo A mi torreta Toma, otro menos Vamos Joder, tío Estoy con la ulti Y no mato a nadie En serio Ahora, toma 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 Que buena, vaquero Toma Otro Oh, mierda Que cabrón Me ha venido la enana con el robot esta Pero bueno, no pasa nada Vamos Todo al trago Joder Coño, estoy... Ah, vale Han abierto la puerta esa ya Sí Quedan 60 segundos Me voy a cambiar de héroe Yo también Tienen que ir por aquí, ¿no? La fara Que llegan, venga Ah, vamos Coño Joder, tío No me ha dado una mierda La puta Buah Vaya Hostia Paliza me han dado, tío Ah, la cuantita fara De los jamás Buah Joder Joder, la más de macho esta, tío Por aquí se puede ir No se puede ir Por un joven, tío Acaba el tiempo Echadle más ganas Venga Ah Toma el reaper Mierda el reaper Joder Joder, tío Es que ni con la ulti te le dano, ¿eh? Venga, el fast hand Me echamos un poquito más ¿Venga, revive, coño? Ya han pasado, sí, ¿no? Sí Sí Me han visto, me han visto, me han visto He dado uno Bueno, el cover Ah, tío, ¿no puedo subir? Ahora A ver, los recoboran a la torre también Veo grandes cosas ¿Qué? ¿Tú, reaper? Tengo la ulti, mía Me ha matado Reaper se ha colado detrás Y yo estoy colado de su Joder Joder, con el reaper, tío No muerí ni queriendo, ¿eh? Porque lo está curando detrás la mercy, tío Tío, pues me voy a cambiar al... ¡Va, va, 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 va! Vale, voy a matar al 3 Es un día perfecto para desatar el K Vamos 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 Buah El puto robot Qué suerte han tenido todas estas últimas veces, chaval ¡Derrota! Vale Ahora otra más Para ese empate, ¿no? Bueno, yo sí Supongo que sí Jugada destacada Valgniandrol Nation Ha hecho este Porque ha habido una del reaper y otra que ha hecho vaquero, que ya ves El dragón No sé Joder Joder Ah, ahí me ha parado la uña Bueno A ver 21 con la torreta, joder Tampoco es tanto Creía que eran más Eh Me honráis Nivel 3 Nivel 7 Nivel 7 ¿Qué tal, over? A la torre esta Vamos a ver Venga, yo me cojo el enano Eh, al payaso Yo voy a probar a otro Ah, no, voy a probar un poquito más al vaquero que me mola El vaquero es mucho vaquero No, pero bueno Como hubo varios que en la beta no jugué, tío Ahora que todavía no hay rankers ni nada Los quiero probar todos, tío Luego cogeré a Al Hanzo Que tampoco lo probé Es un día perfecto para desatar el K Hostia, este es el de pillar el sitio este Uff Si Controla la zona No me voy a cambiar Vamos, vamos, vamos Por todas No tenemos el personaje que nos da sprint Yo voy a disparar por la ventana, ¿ves? Como siempre Si se complica un poco, pillaré a la fara aquí Toma, 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 herida Toma, uno menos Toma Toma, otro menos Claro, es que nos sale la muerte a todos Aunque no, aunque Porque hacemos daño, ¿no? Toma, otro menos Porque has colaborado Ya, por eso Toma Toma Vale Vale, voy por la Voy por la Ah, no, espera Puedo hacer así Vale, entonces, tío Si es tío, no lo habéis dejado solo ahí Venga, tío, enserio Putos robotes, ¿eh? Vamos, tengo la ulti, tío A ver si consigo meterla Estaría guapo si consiguiese meter la ulti del payaso Wow, está lejos Oh, no hay nadie ahora, ¿enserio? Venga, tío Meto la ulti y ahora no hay nadie ¿enserio? Me cago en Dios No, bueno, yo he matado al, 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 al Eranico Eh, eh Me activa, me activa Me caigo al agua, genial No se puede uno subir al tejado Tampoco Genial, vale, pues nada Muerte inútil, de la mía Vamos a tope, venga Muerte uno Uff, casi me la como Oh, venga, tío ¿enserio? Ah, Dios, ¿dónde me ha matado este? Wow, por aquí es el Sueldo de invierno este Joder, soldado de invierno Que me sale solo, tío Lo he sueldo de invierno No, no me sale No me acuerdo del número Ay, lista para el combate No creo No creo porque te has cubido a un parque Cuidado y hielo Para que no lo mate No sé, ya, pero ahí Toma Toma Puta mierda La tira esta Que asco la tengo ¿A quién? A la... ¿Cómo es tu? Joder, tío, ¿enserio, tío? La marimacho esta Como mata, ¿no? Marimacho Madre mía, vaya oxígeno Me ha dado Ahí el Reaper se hace la ulti No tengo la ulti, tío Ahora que están todos dentro A ver si consigo meterla ¿El qué? La ulti ¿El payaso? El Yunrat ese es muy tocahuevos Bueno, no puedo meter así No gana, ¿eh? No gana, pero bien Si juegas con... Oh, venga, ¿enserio? Justo cuando voy a explotar la maldita ulti Se termina, tío Segunda ronda Vamos allá Venga, que tenemos que ganar nada Me envía el tiempo, ahí, ¿no? Venga, y yo con si me trae... ¡Uff! ¡Espera! Vamos a divertir, tíos Vamos allá Oh, con sprint y todo Oh, mola Oh, 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 oh Por arriba, como siempre Ah, vale, está en la sala central Ah, vale, está en la sala central Oh, venga, tío Ah, la maldita curandera de los cojones, tío Estoy tomando el punto Estoy solo en el punto Me tengo que ir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por arriba otra vez A ver si esta vez no me he encontrado con nadie Oh, venga, tío, está el curandero ¿En serio? Joder, tío Joder, tío Que rabia, tío La suya que cura, tío Da mucha rabia, eh Tengo la ulti, tío A ver si consigo hacer algo Vamos Ahora no hay nadie Otra vez, en serio Venga ya, tío Toma, a la mierda la asaltadora esta Estoy capturando ¿Alguien que más? Hay a hippie colgado el vaquero, el chaval Cuidado, la ulti Uh, toma, rueda muerta Joder, tío, eh Es que madre mía Cuidado, cuida la diva No, 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 no Vuelvo a por mal Vamos Un poco más rápido, maldito Muerta, aquí va Venga, va, va Vamos Ah, ya viene el Reaper, tío Ya está muerto el Reaper, venga, va Muy buena, muy buena Vienen al fondo Eh, eh, eh Eh, te iba por atrás, por el lado Por el lado Ah, me ha matado Puto mono, eh, que tira las cosas mientras está en el aire ¿Eh? Ah, me comió la putanada del payaso Ah, nos lo quitan Psss Mierda Me comió Estamos últimamente en el odo, venga Vamos 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 Puto, es que escucho de lejos al puto payaso, tío Se agota el tiempo Reforzad el ataque Se agota el tiempo Reforzad el ataque Joder con el mono, tío Ay, nos hace la ulti y el puto robot, tío Madre mía Nada, yo ya no revivo antes ya Acabo de revivir Y... Y vamos Ah, no ha llegado Ay, no Ay, no Ay, qué penica, tío Ha sido... La ultima ha sido competida, al menos, tío Si, comparado con la primera Si Lo que pasa es que es la Kazuma, tío Y... Y se ha jugado muy guay, tío En la Kazuma no ha desconturado y... Que joder Joder Vaquero Ahí cuando subitabas tu rueda, no había nadie Venga vaquero Va vaquero Bueno, me podéis dar alguna a mí también, si queréis La próxima pa' ti